A comer Estoy aquí Pero, ¿dónde está el mantel? No hay más Porque compré manteles individuales ¿No encuentras que es mejor y más práctico este día, no? ¡Ah, sí! ¡Es más práctico! ¡Ay, ay, 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 ay! Hoy... ¿Pudí pasarme el sal? Aquí tienes Gracias Entonces, hoy fui a... Finalmente, no necesitaba sal Sí, entonces... Hoy sí, amigo... Finalmente será mejor con... ¡Cavalos! ¡Mi molestas! ¡Mi! ¿Pero qué? ¡Cavalos! ¡Miguel! ¡Si! ¡Puedes darme arena! ¡Hago un pastel! Gracias Gracias ¡Gracias! ¡Gracias! Mmm, es muy bueno este pastel. Es normal, soy yo que lo vivo. Ah, ¿qué era esta harina? No sé, lo cumplí a una persona en la calle. ¡Idiota! Era de la cocaína. Ah, es para esto que era tan caro. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.